Hola, 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 de nuevo, hola, amigas. Hace mucho, mucho, mucho tiempo no había grabado y eso está muy mal, muy mal, muy mal, no tengo que hacer eso. Yo soy Jennifer Hill y el día de hoy tengo una idea súper, súper linda para colocar sobre nuestras uñas. Chicas, me encantaría ver qué opiniones tienen ustedes acerca de los videos que hago y qué les gustaría que también mostraran el canal, qué diseños quieren ver, qué otras cosas quieren ver, coméntenme todo lo que ustedes quieran, pues estamos aquí solamente para hacer contenido para ustedes, que les guste muchísimo. Bueno, amigas, tendremos nuestras uñas maquilladas en un color base clarito y una uña en blanco tiza. Ahora vamos a hacer el francés totalmente derecho y en nuestra uña de color blanco tiza vamos a hacer uno muy delgado con un color verde, el que ustedes prefieran. Ahora, con ayuda de un pincel muy delgado, vamos a hacer un triángulo que llegue casi hasta la parte superior de nuestra uña y en medio de esto es un semicírculo pequeño. Ahora vamos a darle forma a nuestra torre y peli caricatura haciendo unas líneas entre nuestros triángulos. Abajo un rectángulo largo y arriba uno más pequeño que tengan una línea en el centro. Así vamos a darle el aspecto como si fueran todas esas barras que tiene la torre y peli. Hacemos un triángulo y por último rellenamos todos los espacios que quedaron en blanco con líneas que se crucen entre ellas. Es muy sencillo de hacer y por acompañarlo vamos a hacer unas rosas sobre estas, haciendo dos puntos de color rosa y entre estas los capullitos. Pueden ver el video en el que les enseño a hacer las rosas mucho mejor en la etiqueta que les aparecerá arriba. Y por último les agregamos unas ojitos para acompañar. Y así es como queda este hermoso diseño. Bueno amigas, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el diseño del día de hoy y que lo hagan ustedes en sus casas. Recuerden dejarme en los comentarios de qué quieren ver en este canal y no recuerden suscribirse a mi canal y aquí les dejo un video anterior para que vayan a verlo. Déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo y aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Hasta la próxima. Chau.